Hola viejos saprosos con hola manguitos con piñas, soy yo su tío Stripplay Y como dije hace poquito un video hablando de cuáles son los, bueno, Jutao como el personaje más difícil de buildear He querido dedicar primero una serie de videos a hablar de personajes que son fáciles y difíciles de buildear En este video voy a hablar desde mi punto de vista los personajes 5 estrellas más fáciles de buildear en todo Genshin Impact En ningún momento estoy diciendo que sean buenos o malos personajes, solo estoy diciendo que son personajes que no te vas a romper mucho la cabeza En qué atributos son los más importantes para ponerlos mamadísimos Así que dejando claro esto, empecemos Empezamos este video facilito con Najida En este caso Najida si muchos te han recomendado que le pongas críticos y lo que es un set que es Recuerdos del Bosque Para ponerla mamadísima En este caso Recuerdos del Bosque le conviene si va a haber otro personaje de elemento dentro del equipo Pero hay otros que recomiendan sueños saurios El punto es que Najida tiene un atributo muy básico y es la maestría elemental Si le sirven los críticos pero a veces tal vez no alcance a los críticos con un arma o una corona de críticos Entonces por lo tanto realmente lo más importante para Najida es si que la copa tenga bonos de daño dentro Pero de ahí en adelante que todo sea maestría elemental Recordemos que Najida es un personaje que apoya los personajes en su equipo Entonces por lo tanto va a ayudar con las reacciones con Dendro Entonces mientras más maestría elemental tengas, más mamadísima se van a poner las reacciones Técnicamente hablando de nuevo no es muy complicado usar a Najida Simplemente le subes la maestría Si sirve la requerida energía pero aún así Najida realmente con que la focusiese en maestría Ya la dejaste pero súper perfecta Recuerden maestría mental en el reloj Si no alcanzaste una copa de bonos de daño dentro Pon la maestría y la corona maestría Y un arma de maestría O sea intenta acercarte a los 800 de maestría y todo va a estar perfecto Y eso es todo, es simple Si puedes llegar a los críticos, perfecto Pero ya he probado una Najida full maestría y la verdad no te rompes mucho la cabeza Es muy buena Además de que es un personaje muy meta El otro personaje que es hiper fácil de pues levelear Es en este caso mis patitas favoritas de Nilo Es cierto que el arma personal de Nilo es de vida Y técnicamente hablando el arteributo más importante de nuestra pelirroja waifu es la vida Mientras más vida tenga Nilo mejor, más daño, más poderosa y más mamadísima se pone Es cierto que si a veces no puedes poner un arma de vida porque por ahora no hay muchas opciones de espadas de vida Te recomendaría una espada de maestría elemental Realmente Nilo es muy simple, solo subele vida Puedes poner dos sets que le den vida Recomendos que en estos momentos hay varios sets que te permiten tener 20% de vida adicional Y yo recomiendo que simplemente subele la vida y no te rompes la cabeza Esto se debe a que el poder de Nilo aumenta en base a su cantidad de vida Yo diría que una vida mínima para una Nilo decente es mínimo cerca de 40.000 de vida Lo mejor es que llegues a los 60.000 de vida, eso sería increíblemente poderoso Pero yo creo que con 40.000 y 50.000 ya la dejas aún muy poderosa Pero de nuevo, mientras más vida mejor He visto Nilos que han llegado casi casi a los 80.000 de vida Que es un verguísimo Recuerden que también puedes hacer una especie de híbrido con Nilo Que básicamente es mezclar lo que es maestría y vida Y con ello no estás mal Hasta incluso han habido personas que le han hecho full maestría Y yo si les soy honesto Si está bien el híbrido de vida y maestría de Nilo Pues realmente subele toda la vida No te rompas la cabeza Que tenga la mayor cantidad de sub-stats de vida Y mientras más vida, más mejor De nuevo, si no tienes una espada de vida o un arma de vida Ponle un arma de maestría elemental Para poder compensar un poco El único problema con Nilo es que su arma es de vida Y el problema es que un arma de vida no es tan equiparable No es como otras armas que son de maestría críticos O ataque que pueden ser de cierta manera útiles Pero la espada de Nilo es muy personal para ella Y tengo un problema con ello O sea, vas a tirar para tener un arma que simplemente le sirve para ella Entonces realmente con un arma de maestría Ya la haces perfecta Y no te rompas la cabeza, está bien No sabía si poner en este video a Shenhos a Shenhe Pero básicamente es muy simple Shenhe, enfócale en la vida Muchos confunden que la puedes hacer DPS Y sí la puedes hacer DPS Pero realmente lo que hace especial a Shenhe Es el incremento de vida Porque cuando se lleva con Ayaka Todo se pone increíble Es cierto que también se lleva bien con Ganju Pero la verdad, si les soy honesto Con Ayaka es más mejor Ayaka aprovecha mucho el busteo que proporciona Ganju Que proporciona Shenhe Entonces ya sabes, le pones corona de vida Copa de vida, ataque de vida Perdón, perdón Entonces ya saben, le pones ataque en la corona Ataque en la copa Y ataque en lo que es el reloj Es cierto que hay otras variantes Pero yo me doy cuenta que Una Shenhe enfocada en la vida Es la mejor Shenhe posible Ya sé que nunca va a faltar el meta Que va a decir que ha tenido casos diferentes Pero por lo general es el ataque El atributo más útil para Shenhe Para que ponga todo su poder en el squad No sé si poner este personaje en este video Pero creo que es digno de mención Y en este caso es Arataki Ito Arataki Ito igual que Noel Se enfocan en la defensa Mientras más defensa, más poderoso es Arataki Ito La realidad es que mientras más le pones en críticos Y lo que es defensa se pone fantástico Yo creo que Ito tiene una de las mejores armas del fuego De juego, del fuego Que básicamente es el espadón cornyrojo Básicamente esa arma le da todo lo que necesita Que es daño crítico Y unas pasivas de defensa fantásticas Es cierto que el ataque también le sirve a Ito Pero la verdad Mientras mayor defensa tenga Ito Más mejor se pone Sé que Ito también requiere críticos Y no de un mínimo No de un solo atributo Pero creo que es digno de mención Que la defensa en cierta manera Siempre termina siendo algo abundante En casi todos los artefactos y armas Entonces por lo tanto yo diría Que Ito se ve muy beneficiado Por pues este atributo de defensa Para los que son nuevos en el juego Básicamente para Ito La defensa es el equivalente Al bonus de daño físico O el ataque Entonces técnicamente hablando El ataque y el bonus de daño físico Se vuelve algo secundario Y te enfocas en la defensa Intenta llegar a un buen nivel de críticos Y obviamente si La copa debe ser de bonus de daño geo No recomiendo que la copa sea de defensa Pero realmente con que le pongas La mayor cantidad de defensa Y bonus de daño geo También lo puedes dejar muy poderoso Recordamos que su arma es muy buena Y si la tienes Te vas a tener que enfocar también en críticos Pero realmente es muy sencillo Porque su arma da mucho mucho daño crítico Entonces con su arma Y una corona de prolea crítica Ya tienes más que suficiente Y todo lo demás lo fucuseas a defensa De nuevo esto es más una misión honorífica Y no tanto un personaje súper fácil de buildear Pero quería mencionarlo El siguiente personaje Es sin duda mis patitas de Kokomi ¿Por qué patitas de Kokomi? Ya ni siquiera me acuerdo por qué le digo así Es obviamente una de mis waifus favoritas De elemento hidro Y básicamente es la mejor healer Del juego en estos momentos Recordemos que Kokomi tiene un set personal Que básicamente es el de perla Y con ello esta de Kokomi Se pone realmente increíble Ya que Kokomi si puede hacer DPS Pero realmente lo que le hace brillar Es en el healing En este caso Kokomi El atributo más importante es la vida Con que tengas un arma de vida Una corona de vida Una copa de vida Y un reloj de vida Todo está perfecto Aunque también puedes ponerle En algunos artefactos Lo que es el bonus de curación Que eso sería mucho mejor Realmente Kokomi Mientras más vida tenga Mejor se va a poner Más curación Más poder Y más waifu se pone Entonces por lo tanto Todos esos artefactos Que tenemos llenos de vida Están fantásticos Hasta incluso me ha tocado ver Sets con Kokomi Donde no le ponen algún set Enfocado simplemente Sets que tengan muchos atributos de vida Y se pone fantástica Recuerden Estas son builds Para una Kokomi Healer Y no tanto para una Kokomi DPS De críticos Ahora vamos con otro personaje Súper fácil de buildear Aunque con un poquito Más de complicaciones Y en este caso Es mi frentona waifu favorita La princesa Ayaka A Ayaka para mí Le tengo mucho cariño Porque fue mi primer DPS De un banner Yo había ahorrado Para tener a Songling No lo logré Y otros personajes Pero Ayaka fue mi primer Personaje DPS exitoso Sí había tenido antes A Kazuma de otros personajes Pero Ayaka fue mi primer DPS exitoso Para pasar a la historia Y Ayaka es muy Pero muy fácil de buildear Simplemente Ayaka Está enfocada en el Permafrost Es decir Que vas a tener Chingos de Problea Crítica Ya garantizados Recordemos que le pones El set de Nomás del Invierno Y básicamente ese sirve Para que Ayaka pueda tener Siempre altísima La Problea Crítica Porque mientras Ayaka Termine congelando a alguien O se ataca a alguien congelado Este le va a dar Terminando más de 55% Problea Crítica Y más lo que tenga de base Es un chingo ¿Qué significa? Esto que Ayaka Suamente se enfoca En dos atributos realmente Y es sin duda El daño crítico Como su tributo Más importante Obviamente una copa De bonos de daño crío Pero realmente El daño crítico Es lo más importante Que necesitas priorizar En Ayaka En substats En todo No te tienes que romper La cabeza El arma que sea daño crítico La corona de daño crítico Que los substats Sean daño crítico Y todo daño crítico No te tienes que preocupar En lo más mínimo Por la Problea Crítica Aunque si la puedes obtener Tampoco no está mal Pero no es una prioridad Y en segundo lugar Le darías ataque Porque recordemos que Si el ataque es bajo El daño crítico No explota tanto Realmente Ayaka Es muy muy fácil De buildear No te rompes la cabeza El bonos de daño crío Siempre es útil Y el set de nómadas Del invierno Literalmente parece hecho Solo para ella Entonces por lo tanto Ayaka también es un personaje Excesivamente fácil De buildear Porque solo te focas En daño crítico Y en secundario En ataque Es cierto que la recarga Puede ser útil Y algunos otros elementos Pero realmente Con críticos y ataque Estás perfecto Ahora vamos con otro personaje Hiper fácil de buildear Y es obviamente Mi cazueloso cazuelas Cazuelas es simplemente El maestro De la maestría elemental Mientras más maestría elemental Mejor se pone cazuelas Es cierto que la única excepción Es su copa de bonos De daño anemo Y se recomienda El set de sombra verde esmeralda Que básicamente El set es Básicamente es el set De los anemo boys A excepción de este De Xiao Y este de Skarmush Pero en adelante Este de Kazuha Se enfoca mucho En maestría elemental Es cierto que puedes Hacer un Kazuha Con un arma de críticos Y una corona Prora crítica Y es cierto que Si puedes hacer Un híbrido Entre maestría elemental Y críticos Pues realmente No te tienes que romper Mucho la cabeza Un Kazuha de maestría elemental Es más que suficiente Para hacerlo meta Si puedes hacerlo Con corona y arma De críticos Fantástico Pero con que lleves A Kazuha Enfocado en maestría Acercándote a los 700 Y 800 de maestría Estás más que suficiente Hay un eterno debate Eso sí Hay unos que dicen Que el Kazuha Debe ser full maestría O sea que sea La corona La copa El reloj Y el arma O sea yo soy consciente De todo eso Pero yo creo que sería mejor Todo lo que te dije Pero con la excepción De que la copa Sea de bonus de daño anemo Todo lo demás Es fantástico con Kazuha De no Si puedes llegar a los críticos Fantástico Pero como te dije Le puedes poner full maestría elemental En todo Subestats de maestría Todo de maestría A excepción de la copa Con bonus de daño anemo Y no te rompes la cabeza También si puedes subir Aunque sea un poquito La re cara de energía No estaría mal Pero acércate con 140 150 de re cara de energía Ya es más que suficiente La maestría elemental De nuevo Yo te recomiendo Que llegues a los 700 800 Y es más que suficiente Y estás perfecto Y para concluir este video Yo diría que Otro personaje Hiper mega fácil de buildear Es el viejo sabroso Más nalgón De todo Genshin Impact Y en este caso Es Swangling Básicamente Swangling Es fantástico porque Mientras más vida le tengas Mejor son los escudos Es cierto que Estoy hablando de un Swangling De escudos Que es full vida Y cualquier set Que le dé vida Mejor Omente Swangling De escudos Es fantástico Porque si le llegas A 60 mil de vida Los escudos son Literalmente indestructibles Es imposible morir Con un Swangling Ni siquiera necesitas un healer Porque Swangling Se asegura que nadie muera Es cierto que si ya Después quieres Que el meteorito Haga más daño Ponle bonus de daño geo Y por las críticas Ese tipo de cosas Pero si es un Swangling Meramente enfocado en escudos Ponle vida Hasta el chingo Y también porque También es fácil de buildear Porque requiere un arma Base que es de 3 estrellas Que es la borla negra No el arma que estás viendo aquí Sino la borla negra Que básicamente le da vida Y hablamos que es un arma Fácil de buildear Fácil de obtener Tanto temprano la tienes En R5 Aunque de nuevo El stats de que matas slimes No está chido Pero aún así Le da mucha vida Porque es la lance Más vida del juego Para los free to play Obviamente Quiero dar otra mención Honorífica O bueno no sabría Si es justo ponerla En este video Pero aún así La quiero colocar Y es la Shogun Raiden Shogun Raiden es un personaje Súper enfocado En recarga y energía Hasta incluso la lanza O sea básicamente La lanza que es pescando peces La tiene muy bien Como free to play de paso Es cierto que si puedes llevar Una Shogun Raiden De ataque De críticos E incluso de bonos de daño Electro Está fantástico Y está muy bien La verdad No te digo que no le pongas Ataque ni críticos Pero realmente Shogun Raiden Mientras más recarga Más mamadísima se pone Es cierto que una Shogun Raiden Mínimo debe llegar A los 200 de recarga y energía Y ponerle sed Del emblema del destino Porque literalmente Es su sed personal Cualquier arma Que le dé recarga y energía Le queda fantástica Solamente diría Que en el reloj Si ponle ataque Y si puedes llegar En algún punto Con la corona A algún crítico Fantástico Pero aún así Con recarga y ataque Puedes dejarla bastante Decente y óptima De nuevo Su arma es fantástica Para ella Y por lo tanto Lo mejor es que te enfoques En lo que es recarga Y ataquecito Y si puede En algo de críticos Aunque sea Y de paso No tienes que llegar mucho Con 100 de daño crítico Puedes dejarla decente Decente No perfecta Y bueno amigos sabrosos Acá comer algo muy malo Y me estoy cagando En estos momentos Así que quiero terminar este video Me estoy cagando Y apretando el culo Los quiero a todos viejos sabrosos Quería poner a Alberto Pero la verdad La caca ya me quiere salir Así que los quiero a todos viejos sabrosos Y también este video Es que en estos momentos Ya estoy transmitiendo en vivo en Twitch Así que estás viendo este link Y vienes aquí A decirme Ya tío si sacaste caca en la noche Porque este video Lo estoy grabando aquí Como a las 4 o 5 de la mañana Así que viejos sabrosos Se me cuidan Que tengo que ir al baño Los quiero mucho Les dejo aquí abajito Mi link de Twitch Porque hoy tenemos Rifa bendiciones lunares No mames Si no me estoy aguantando Los quiero a todos Por favor suscríbanse Me estoy cagando Por favor suscríbanse Los quiero a todos Y nos vemos a la próxima Víos sabrosos Chao O sea que nos vemos en Twitch Ya ahora si chao Cerra este video No mames Ya me estoy cagando Adiós Ay 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 puta madre No se da el botón Chau chau